Hermoso y espectacular, aparte nos acompañó el día, un día para disfrutar. Nosotros siempre teníamos pensado hacer una vez al mes un encuentro de las escuelas de fútbol. Y bueno, hoy es el día y aprovechamos la visita de los jugadores de Arsenal, con Palermo y Abondanseria a la cabeza, para que estén, con la visita del Gobernador y la Ministra Mariana Alcancino, para que estén y compartan con los chicos, como allá vino Carlitos Melián, y es un día para disfrutar. ¿Cómo están trabajando, digo, en estas primeras semanas, con los recursos, con la respuesta de los chicos, el compromiso de los padres y los profesores? Muy bueno, la verdad que muy bien. Nosotros teníamos la ilusión de que se ha concurrido y la verdad que en algunos casos ya están llenos los cupos y en otros faltan un poquito, pero bueno, es espectacular la respuesta y hoy se vio. Está todo, está todo bárbaro, le damos la copa de leche para que por lo menos desayunen o a la tarde tengan su merienda, el colectivo gratis, para que solo tengan que pensar y los padres también en venir y disfrutar y entrenar, que en las vacaciones siempre terminan las escuelas de fútbol y el colegio y por ahí no tienen muchas actividades y es para eso, para suplantar eso y aparte, más allá de todo, para que la pasen bien. Otro orden de cosas, ¿cómo se viene el calendario de verano? Ya están inmersos en lo que es el Dakar, pero hay muchas otras actividades también que están previstas para este mes. Sí, bueno, lo tenemos a Arsenal con algunas otras actividades y va a jugar el 20 un partido con Juventud Antoniana. Y después, bueno, seguimos con los torneos de los barrios, los torneos normales, pero en la parte de espectáculo van a ser un partido con Juventud el día 20 y después veremos si organizamos alguno otro más adelante. Gracias.